Bueno Javi, mejor no se puede empezar, ¿no? Era un partido complicado, primero de la temporada, victoria a domicilio y encima con un resultado bueno y desplegando en ocasiones muy buen juego. Bueno, no era un partido fácil, la verdad. Jugar en un campo de estos contra un equipo tan peleón, tan aguerrido, en un campo de hierba natural que no estamos acostumbrados a trabajar nosotros, con la hierba muy alta, con jugadores que debutaban en la categoría, joventitos, pues la verdad es que esos condicionantes han dado y eran difíciles, pero los chicos lo han sacado adelante de manera sobresaliente. Hemos sufrido, yo creo que más de lo que en un principio, tal como se había puesto el partido, tenemos que haber sufrido, pero bueno, lo importante son tres puntos, un campo muy difícil que considero que aquí va a haber pocos rivales que puedan ganar y a partir de ahí ha seguido trabajando y mejorar. Ha costado un poco meterse en el partido por el juego de ellos, ¿no? Que defienden bien atrás, no dejaban llegar los balones arriba, golpeo muy arriba, pelear y claro, el bote del balón, el campo, ellos se han acercado un par de veces, pero luego el último cuarto de hora la arena se ha empezado a tener balón y se ha notado. Bueno, no es fácil jugar contra equipos que juegan constantemente el fútbol vertical, que trabajan muy bien el juego aéreo, la segunda jugada, no te dejan entrar el partido, los ritmos del partido que nosotros queremos establecer a través del trato de balón, pero por el momento no lo hemos conseguido y cuando hemos llevado a cabo un poco lo que habíamos hablado en tres semanas y hoy de llevar balones a la banda y poner dentro de la área, pues han llegado a las ocasiones, han llegado los goles y por eso he dado pues contento. Bueno, gol antes del descanso y gol casi casi después, goles de los que se hacen psicológicos y la pena se desajuste del gol de ellos porque el partido estaba controlado. Sí, ya como he dicho antes, estábamos un poco sufriendo más del primero que el primero, teníamos que haberlo hecho, más que nada, porque se había puesto el partido muy de cara, era el momento de tener el balón, sabíamos que ellos, las ocasiones que podían venir, iban a ser besos de pelota parada, saques de banda, de cornes, y bueno, al final lo importante es que hemos sacado tres puntos importantísimos y que los chicos, pues evidentemente, a la manera que vayan competiendo, van a ir mejorando.